bueno señores de regreso nuevamente al estar vamos a gastar a cero vos síndrome para contra el reloj batalla contra el reloj miren cuanto la piedra despertar en qué nivel tanto demasiado va a más 5 le tengo los equipos al ser de mí también le tengo el set de carta de verde de jce y el de ruga quedan 30 por ciento de probabilidad de aumentar tela la el poder en creo que en 5 y tengo el set de mí también que cuando matan un personaje creo que a 2 por ciento de poder de aumento de poder vamos a jugar tenemos años tengo de strike que hay cerrando ese propio el rango doble se tenemos al año tengo ángel paradise de striker porque cada vez que ella sale llena 15 por ciento de poder a tu a tu personaje entonces eso nos sirve todo ese conjunto de cosas nos sirve para hacer y de a cada rato la bien va a pausar el tiempo este es el contra el reloj veterano las ideas sirven para pausar el tiempo y la especial también cosa que podamos hacer un tiempo mucho más rápido vamos allá ok especial bien lo más rápido posible bien vamos activa el despertar para matar gris al eliminarlo lo más rápido posible vamos allá ok yo creo que ya con esto lo eliminamos a chris al y el león ron eliminado que salí bien vamos bien acá tenemos que ir rápido lo más que podamos y de momento y de nuevo la bien y la especial como ya dije no da intervalo de tiempo para poder aumentar nuestro nuestro tiempo nos dan más tiempo porque en el momento que actúas en la especial o las iden no corre tu tiempo ok 47 49 segundos es menos de 120 no eliminó el cero yo creo que lo eliminamos creo que sí sí un sobrado vamos a despertar y vamos a tirar yo tengo lo más rápido posible ahí está un minuto todo ya hizo el rango doble es el rango doble es un minuto 20 ahí está yo creo que se fueron los dos sobrado sí bien forma contundente el cero voz síndrome que es letal el de ser un síndrome es letal para esto y eso que no maten fase 2 y la memoria no matan más 5 maneras que lo tengan fase 3 o fase 4 con toda la memoria madrid rango doble s de forma fácil si en rubi más era lo único que necesitaba y nada señores su servidor con parque el quien les ha hablado nos vemos en un próximo vídeo